Bueno, son todos jugones y bienvenidos a Final Fantasy X HD Remastered Y en esta parte ya estamos en un combate muy difícil Bueno, ahora va a llegar un combate muy difícil Y... Espera, no, no, coño, ahí va abajo, soy idiota Si hacemos nuestra parte número treinta ya, treinta partacas de este pedacho de juego Esto no es un... es solo una estatura limpia Estatura... Esa estatura ha perdido sus poderes de la fecha hace mucho tiempo Es el Señor Xeon, la primera fecha de la final summonación Lo que ves antes de ti es todo lo que resta de él El Señor Xeon es... su alma está desaparecida ¿Se desaparece? ¿Tienes decir que no hay final Aeon? Pero no te preocupes Lady Yunalesca te mostrará el camino, el final Aeon será tu El suminor y el final Aeon se juntarán poderes de la fuerza Vá a ella ahora, dentro, la señora se espera Yuna, espera! Oren, sabías que esto sucedería, ¿verdad? Sí ¿Por qué no nos dijiste? Si te hubiera dicho la verdad, hubiéramos que te detenido de venir Luna... No voy a volver Kimahri sabe Kimahri va primero Yuna está segura Kimahri se protesta Estamos ya... Esto es recta final de juego Así que por favor decimos los comentarios Pues Nightwell, por favor, haz Haz de los extras y intenta conseguir las armas de los astros Si no, yo termino el juego como pueda decir A ver, cos queda ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! Como me encantaría tenerlo con la mía, caro dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué quieres ahora? Sin siempre vuelve. Siempre vuelve después de la calma, cada vez. El ciclo seguirá y tus muertes no significan nada. Pero siempre hay una oportunidad de volver esta vez. Es worth intentar. Entiendo lo que estás diciendo, Oren. Voy a encontrar un camino para romper el ciclo. ¿Tienes un plan? ¿Cierto? Confía en mí, pensaré en algo. Y pensó. Y se equivocó. No. Mi voy va a medias. Y se equivocó. Nosotros lo romperamos. Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Tienes un plan ahora? Si uno de nosotros tiene que ser una ciencia, yo voluntad. Me también, Yuna. Eso aún no cambiará nada, ¿sabes? Te traería la calma, y luego ¿qué? Eso no romperá el ciclo. Escucha, tú quieres destruir el sin y mantener a Yuna vivo. No quieres que el sin vuelva, ¿sabes? Eso no va a pasar, hermano, ¿sabes? Si quieres todo, te acabarás con nada. Pero yo quiero todo. Ahora estás siendo niño. Yo no me voy, ¿qué haría de un adulto entonces? Saben que pueden simplemente sacarle a un sumonero, entonces pueden hacer lo que quieran. Tú es correcto. Yo no podría ni tener una oportunidad. Pero no modo que voy a simplemente estar aquí y dejar a Yuna. Y lo que Orin dijo sobre ellos estarse fuera, creo que es verdad. ¿Te piensas de algo? Sí, voy a preguntar a ti, Aleska. Ella tiene que saber algo. ¿Tienes realmente creer que ella te ayudará? No sé, pero tengo que probar. Esta es mi historia. Se va a la manera que quiero. O sea, voy a terminar aquí. Espera. Ya queda poco de vídeo. Ok. que este tiene que llegar por aqui, despues aqui para coger el ataque morfeo despues aqui a la izquierda bordeando todo esto para llegar a tener el ataque mutis por aqui por aqui para conseguir el ataque niebla a esta izquierda no tengo morfeo y por el culo abajo a esta que llega penalti 3, no creo que aqui tiene que haber vamos adicionando 2 magias plus este ataque aqui mas arriba es si rompe todo creo que os da una esfera salto que este hombre se echa la hostia de camino quiero usar una esfera salto para volver aqui a hacer 1 4,4 es que el rompe todo es la hostia bueno mas adelante esto para conseguir el lazo plus como siempre las esferas de agilidad escasez y este hombre que lo voy a tener que llevar por aqui voy a coger esta que tiene por aqui abajo y este no lo puedo dejar tampoco muy quieto muy quieto voy a pilla aqui fuerza defensa punteria voy a pilla aqui fuerza defensa voy a pilar hasta aqui vamos a que la lleva nivel 3 joder ay ay esto se hace con una vigor que vigor me graba en 6 bien ah hasta aqui si hay habilidad para prender el diablo del estufe vale vamos a dejarlo ahi creo que te dejaron irte por si queria guardar y mas no? si vale voy a guardar 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 el segundo slot para tenerlo de no se llaman colchon de 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 bakub de ese poderoso y vamos a hacer un leve corte bueno has hablado lo que te sientes No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? Aquí me encanta. ¿Qué? 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 Aquí me encanta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían esperanza. ¡No! 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 Que ahora está, el joven Auron, no tiene suficiente fuerza como para vencerla. Pensad que es una invocadora suprema, no sé si se decía, es decir, es una pedache de invocadoras asesinas. De habernos. A vernos. Por eso. ¿Qué? 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 ¿Yuna? ¿Esta es nuestra historia? ¿Ahora vamos a ver esto? ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Y cómo empieza con la composición más chusta que tenía? Es que la invocación este la va a matar seguro, creo A ver, ¿vale, Ford? Venga, vale, cuatro Has visto que encima está con la magia básica Evo tiene solo dos mil cuatrocientos Pero va a haber tiniebla Mira, esta no la hacía aún No, tengo que la de los veinticuatro Vale, vale, vale Que sea así Vamos a poder usar a Jojimbo Me voy a quitar mucho trabajo Absorción, eso sí va a doler Queda poquito para poder hacer, aunque sea el límite Fallo, mierda, tiniebla Tiniebla te da muy poco Es que lo que necesito es que la haga daño Pero no tanto Absorción, mata, vale, Ford Pero sabemos que se puede ¡Oh, se puede! ¡Oh, Dios! Me parezco que el himno es pero ¡Uy, eso va a ser muy bueno! Porque Bajamun va a poder abrirnos muchos caminos Vale Rompecorazas Creo que no lo aceptaba ¡Nope! Vale, tiniebla Ok Ahora mismo Vamos a Adidas Bien Bien Y ahora Aunque me duele Eh, bueno Antimagia nos vamos a echarle Espejo El primero se lo vamos a echar a Tidus Bien Ok Geo Blanca Espejo Que esto es una mierda Ahora Ah, Auron Que ya también tiene Bien puesto las cosas Vale Ánimo, ánimo No es una magia Sino Un estado alterado Así que eso Podemos tirar Perfectamente Kimari Eh, eh Tiene ceguera Así que necesitamos Colirio Porque tiene Prisa Ceguera Espejo Colirio Perfecto Perfecto Técnica Rompe espíritu Es que no se si rompe espíritu Si No Tienebla De tomera Perfecto Absorción Eso mira Eso si Vale Tienebla Tienebla Patio y paciente Vale Alma de dragón La cosa es ir haciendo daño Al mismo con todos Morfeo Si se lo metes a él Será Y la despierto Vale 5000 Waka Pa Yuna Aunque no lo creáis Meterle espejo A todos Es muy buena idea Bueno Ya El siguiente golpe Que le demos Va a ser Un cambio De Va a ser un cambio De fase Así que lo que vamos a hacer Ahora Vamos a ganar Riku Y a rebotar Tiene Joder Tiene guardia Ante Ante Rout Venga Va a fallar Sonido Uno Toma Y ahora viene La segunda fase De Yuna Leska La segunda fase Es más dura Es una Yuna Leska Llena sangre ¿Cuál es el problema De esta Yuna Leska? Esta Yuna Leska Te crea El modo Zombie Además que te Después de eso Te pone Revitalia Si ahora tenemos Tres en zombie Lo que hay que hacer Es Siempre mantener Uno en zombie Por eso necesitamos El agua bendita Que me he traído Pocas Soy gilipollas Bien Y ahora tiene 48.000 Bueno Revitalia Revitalia Quien se los quiero poner Que se los ponga a ella Es mejor que se los ponga a ella Y que se cure 200 de mierda Que no lo clamo nosotros Vale Y Riku se va a quedar como zombie Vale Ruleta Ruleta elemental Ahora lo oscuro No os preocupéis Suelo hacer Alguna Venga Perfecto Chavales Me encanta Ahí 6.482 Bien Hija de puta Se pone 1.600 Venga No quiero que se cure Venga Revitalia Al ser una magia Vale Venga Como bien Objeto Ultra Poción Omni Poción Si me vamos a echar Una Omni Porque encima Le toca a ella Y nos va a hacer daño Eso He intentado tirar Un efecto Mordisco Infernal Bueno Nivel final Le meto un Esna Y le juro lo que sea No Mantener siempre Uno o dos Con el estado zombie Da igual que sea Uno con mucha vida Que sea con poca Pero Que sea si Aguantita Bien Ok Sí Vamos a pegarle 5.914 5.914 Revitalia ¿Quién se los quiere tirar? Que nos da igual Que se los eche a ella Porque le vamos a quitar Mucho más de lo que Lo tiene Vale Vamos a empezar A tirarle límites Uno de ellos Cargada de salto Ahí coño Está Está Bien Bien Que madre Que madre Es que no tiene límites Así que digas Tu hostia puta Patacircular Creo que sí Graba algo Más o menos 2.186 Bueno Vale Cura plus Gracias Para eso sirve Vale Vamos a cambiarnos Ahora Riku A lo mejor Se nos muere Riku Yo os lo digo Manto de luna Y manto de luz Pero como Creo que ahora Como es un cambio De estados No hay No hay espejo Vale Bien Ahora Vamos a pegar Vale Ahí está Manto Y Vamos a ver El turno De Kimari No Vamos a ver El turno De Kimari Para Para curar No Vamos al turno De Kimari Para curar Sino Para cambiar A Lulu Me Me ha saltado Un programa Da igual Porque no se ha visto Ni ha pasado nada Y vamos a hacerle Espera Especial Magia doble Vale Que no Se me ha ido Aqua Que no debo Decir Voy a hacerle Dos elementos Solo Porque Si A ver 3677 Eh 3670 Y 3566 Vamos a hacerle Más veces El agua Combatividad Vale Mordisco infernal Bien Cambiamos a Rick Por Juna Una Abro Abro Otra vez Abo Otra vez Abro Abro Y le quedamos 22.000 de vida Es dura Ahora tenéis que acostumbraros a A tener que Hacer la simula Vamos a meterle piro y después una de electro Para probar 3.814 Y cuanto era el piro Como el piro lo hagan un poquito más Me quedo con un piro Acu y piro por ahora van muy a tope Vale Objeto Agua bendita Alulu Es lo que tiene A veces pasa Venga, aura Venga Venga Con mi pasión Oh no Que cagada Soy gilipasio Yo decía yo que había algo ahí que no entraba ahí Vale Podría tirar una Omni Fénix Y matar a Auron Y no es broma Pero no Vamos a arruinar a Jun Joder Que cagada Que lo llevaba todo perfecto Con la plus Oh Toma, gracias Vamos a ir rápido y voy a quitarle ya Es que Zombie espejo Repitalia Para que eso sea por lo menos ya una ayuda Objeto Objeto No Aguantita No Ahora voy a curar con Yuna Entonces mejor Hacer Es decir Perdemos ese daño que ahora vamos a recuperar rápido Me cago Esta situación la levanto yo por mis cojones Vamos a hacer una cosa Invocación Ifri Creo que si invocabas Te dejaban en plan Invocas pero no sin retirar Sino hasta que te lo madren y te curaban a todo Que decía Javi Aunque creo que solo retiraron en esta versión Cosa que está bien y mal Bien porque es más difícil Mal porque a mi me jode Ahora mismo No Dios Venga Haja de puta Se ha curado 3000 Buah, esta tía va a volver a hacer ¿Me hará absorción? Ah, mordico infernal, vale Quiero que pegue normal Pégame normal Absorgo No pasa nada Lo han matado, ¿no? Pues ya está A ver si ahora nos cura todo Se supone que curaban los que estaban en En el roster en ese momento La han quitado para esta versión No pasa nada Lo único que pasa es que vamos a tener que vencer ya esta parte rapidísima No Dios Pero quitamos un montón Así que vamos a probar el electro Que agua mete un montón A ver si el electro mete más A ver Agua y el electro vamos a usar Creo que tenía un elixir Voy a buscarle como lo tenga Flipo No, no tengo ni elixir Como que le tire esto a cualquiera me lo cargo Y tenía panacea, ¿no? Panacea Me equivoqué si se tira a ver Esas cagadas me están costando mucho Vale Vamos a probar a ver si la panacea te quitaba todo Si la panacea también lo hacía Por acuerdo Bien, vale La que por ahora se está levantando Y ya está en 24.000 Así que vamos a hacer es Objeto Voy a enterar ahora mismo de De agua vendida Hasta que se me gase Y después la panacea A ver Auron puede aguantar Ahora mismo No, no, no Pues nada señor Especial No Y eso Mi madre cuando le dice Voy a grabar Y se la suda Lo voy a seguir Vamos a tirar Joder tío Es que Vamos a tener que hacer esto Muy rápido Ser Oh bendita Auron Le va a tocar a Yuna Va a colar a Auron Con una Con una poción Que eso me queda un puto elixir Entonces ya es como Vale Vale ¿Le permite repetirlo? Vale Vale, perfecto Objeto Agua vendita Sobre ella Y ahora si voy a tirar A la puta una poción Que ahora si puedo Coño Ninguno es zombie No, no Vale, venga Dios Me la suda Me la suda Que haya hecho eso Porque puedo ahora mismo Tirar Ya perfecto Por fin Lo único Ya en el siguiente turno Yuna Va a salir Y va a entrar Waka Waka también le podría hacer Más o menos Un daño poderoso Vale Lulu Lulu es que en verdad También está haciendo un buen daño Ahora Yuna Cura a Lulu Y Auron Ataca Venga Venga Pa'lante Va Ya quedan Menos de trece mil Creo Unos trece mil Y ciento y algo Vale Y ahora Yuna Antes de irse Nuestra última agua Bendita Va para ella Dios A ver Fallo Ah No es verdad Que tiene ceguera Ah ya no Ok venga Mordi 21 mil 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 Voy a intentar ir rápido con esto, a ver Bien Venga Claro cabrón, tiene ceguera, ah no, no, vale, eso no es ceguera Eso es zombie 2226 Cura plus, lo que pasa es que tienen espejo, así que se va a curar mil y pico Y ahí, ey, cuatro mil Hija de puta, si, si, venga, sigue curándote y ahora te va a meter Flucto un montón como se cura, eh Creo que le voy a sacar a Bajamut, le voy a sacar a Bajamut, rapidito, muy rápido se lo voy a sacar yo, eh A ver, ¿cuánto le quita eso? Dos mil Pegas, y ahora Vamos a sacar a Bajamut, vamos a sacar a Bajamut ya Tendremos yo Jimbo casi con límite, Bajamut y Shiva, vamos a sacar a Bajamut Nos gusta Bajamut Venga Me encanta la intro de Bajamut Me encanta Vale, venga A ver, decía este diseño está que te ganas Ataque Poco no le quitarás, dos mil, bueno, eso no está mal 164 Y se cura dos mil, quinienta Un guardia anterior, llevar magia Eh, pero nada, tenía plus pluses Ah, se me olvidó Mira, eso es Absorción Que eso quitará eso, dos mil y pico Dios Como resista esta, tenemos límite Como tengamos límite Le meto el límite Vamos, vamos Venga Uf Vordigo infernal Sí, un pila normal le he tenido Acuameca Vamos Vamos Tengo límite Pegas, pega normal, pega normal, punto puta vida Me toca No, me ¿Pero qué dices? ¡Se me tocaba! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás container? Tío ¿Pero qué dices? Venga ¿Qué mal y sal? No Mira mi boca Es por Tidus Porque creo que había una Una táctica que se podía hacer contra ella Pero la gracia era Sabéis que Auron tiene espejo, ¿no? Pues si conseguimos Seleccionar a Auron Auron Mierda Entonces había que hacerlo Yo sé que se la puede ralentizar Perfectamente No creo que le ha agafado No le ha agafado nada No Atex infernal No, le he metido un clico Pues no, curate Yo por si acaso Es de la antimagia Que esta Auron No creo que tenía Revitalia Vale Panacea Tío Mucha rabia esa mierda En serio Panacea Él venga Nunca Que este jefe es de tierra, ¿no? Pero de todas maneras Le quedan Dos turnos Diez Con esta nube Panaceas Es que esto es jodido, ¿eh? Ya se que vamos un rato Pero Vale Una plus ¿Qué te ocurra? ¡Me da igual! Quedan cinco mil Ahora quedan los zombies Eso No, no Si no, si No, si vi Tercera fase Uff Y esto es De verdad Junalesca Mata esos dos Todo o nada Todo o nada Si, los cadáveres se levantan y se van corriendo No es normal Vale Vale Yojimbo Yojimbo Estás siendo el MVP Ya de tres cabildos consecutivos Ahí con jefe Yo Soy MVP A ver Yo Venga Venga Te doy mil Pega Te doy tal Me vale La cosa es que la vaya pegando porque está muy cerca del límite Como si vamos el límite Me doy diez mil Haz lo que sepas Diez mil Ultra grima Ultra grima Venga Venga Katana 5 mil Venga Hazme un golpecito de mierda Venga Venga Pega Pega Solo pégame Absorción No me quitan los 1600 Pero no me está cargando Tío Te doy veinte mil Pero hazme ya No me quitan el puto entre el clima Venga Me cago Me cago No Tío Y ahora son Aspyr Aspyr plus Aspyr quitaba PM Vale Ya son Tres turnos No tiene sentido No tiene puto sentido No tiene puto sentido No tiene puto sentido Bueno Consecuencia Yuna está con 300 de vida 80 Vale Jejeje Y ella muere Vale Pero ellos reviven con toda su vida Vale Me lo digo que me suda la polla Me suda la puta polla Vale Vale Otra vez Tiene Ahora Tiene cuarenta dos mil de vida Vale Con la fénix Creo que ahora si le ha afectado el rampo de corazas No Descarga mental Es que no se que hace eso Es que no se que hace eso Cora plus sobre ella Estoy intentando hacer jefe lo mas rápido posible Pero ufff Es duro, es duro, es duro, es duro Es duro Ahora mismo ninguno tiene Tiene prisa No Espera aquí Mierda Encima Ahora 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 Vamos a sufrir un poquito Corazón Espejo Y voy a poner los tres con espejo Estos los tres en zombie No me puedes matar ninguno ahora mismo Muy bien, venga, chaval Pa Y ahora mismo que estén en zombie es lo mejor, creo, eh Si, porque no te permite revitalia Espejo Espejo Es que no tiene espejo Auro no tiene espejo Vale Mordillo inferno, vale El único problema es que ahora mismo es un contrarreloj Y ahora mismo Eh Yuna No No, no, no hay que quedarse con Yuna Hay que quedarse con Yuna Pues vamos a invocar a Ixion Las cosas ahí haciendo mucho daño No da igual que seguir con invocaciones Pegándole La colimitada usa en matarla, así que La jugadita de Jojimba más sería mala Porque le metió un estado alterado Que ni putia de coño era Pero bueno, sale a Ixion 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 no tenía aún las magias plus plus, ¿verdad? 1000 Descarga mental, pero es que para mí es que a lo que le hace es no poder conseguir límite, ¿no? Si, tiene pinta Ostia, pues límite tiene, me toca Que te follen, que te follen, que te follen, o sea Me lo va a matar ya Si, ahora a Spear plus Le va a quitar mana Y después de a Spear plus voy a meterle una absorción Porque No pasa nada porque yo lo que quiero es que me toque ahora con Tidus En el momento que me toque con Tidus Voy a meterme Paro plus plus hacia mi grupo Como los tres tienen ya espejo Le voy a dar a devolver tres paros Ya sé que no lo va a parar tres veces Que ahora está Pero Si Si Todo esto Voy a hacer una mini pausa Bueno Así que Este, segundo corte Pero Necesitaba salir un momento Venga Wow Triple guardia Hija de Pero lo que voy a hacer es que le voy a meter una anti magia Es que yo no puedo estar ahí Que la hija de puta no es Ah, gracias por meterte tú sola en Revitalia Que si, que te has curado Un zumito 800 Da igual Ahora te lo quito todo Uff Uff Hoy nos queda una invocación que es Shiba Vamos a usarla Uff 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 ¿Daño a un enemigo lo moviliza? No A ver Pese a que cuanto Por si decirlo Más viejo El león Menos 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 daño va hacerle con una Con habilidad Y muerta También leones sirven para eso Para escudarte y después poder Atacar y hacer cosas Vale Descarga mental Uff 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 Eh eh Parocea Es que también dependiendo del ángulo Uff Es que también dependiendo del ángulo Tocamos un montón Ya A ver Sin confusión No necesito que él esté bien Lo que voy a hacer Como que fallo ¿Cuántas panaceas quedan? Quedan seis Ahora que le... Ahora cuando le toque yo una... Meto una pu... Eh... Más que doble Me he aplicado... Bien... A tres mil... Y otros tres mil... Bien... Ahora al lado no tengo normal Bien... Se hará Revitalia Pero como se lo va a tirar A Auron Se va a meter ya a Revitalia Y se correrá mucho Como siempre Con el objeto Voy a darle un poquillo de vida A Yuna Y a Auron Así que... Bueno... Auron ataca Yo creo que... Yo creo que aguanta Así que... Que me interesa mucho Que no tenga... Para... Para curarse Aunque sea una tontería de Revitalia Pero es que Revitalia Antes le ha metido cuatro mil Un Revitalia de cuatro mil Eso no lo es en ningún lado Vale... Verdugo Verdugo se lo hace a los que están vivos Y como está... Lulu viva Bueno... Lulu zombi Pues da igual Así que ahora puedo Ahora... Lo que voy a hacer es... Si tengo... Si... La última Lo que hago es... Mato a Lulu Pero lo revivo a ellos Entonces... Realmente lo revivo a tope de vida Los convierto en zombi Perfecto Ya no me puede... Ya no me puede matar con el Verdugo Sobra con la Fenix Me la convierte en zombi Pero lo mejor es que ella aún no se ha curado Entonces ya... Eso ya nos da... Nos da ventajilla, eh Vale... Es que ahora mismo... Si ahora mismo no tengo nada para invocar Ahora sí que la puedo sacar de aquí Por Waka Dos mil... Pega normal... Abro... Vale... Descarga mental... Buah... Eso va a doler... Va a doler mucho... No mata a nadie, creo... No, no mata a nadie... Pero... Uff... Pues... Ah... Mierda tío No mata a nadie... Vale... Waka... Verdugo se lo hace a los que están vivos Y el único que está vivo es... Waka... Una... Ataca... Si ya le tiene que dar ya una mierda... Si es que le quedan... Le quedan como siete mil... Lo siento... Lo siento Waka... Pero... Venga... Ya... Toma... Junalesca... Vencida a la primera... No me lo creo... En mi partida me ha costado la vida... Pero es que en esta ha sido mucho más sencillo... Será porque ya me lo sabía... Yo digo que sin esa cagada... Habríamos terminado muchísimo mejor... Pero es que ha sido una... Una pifia... Bueno... Como ya os he dicho... Si queréis que consiga las armas... Decidmelo en los comentarios... Si no lo queréis... Será... En el siguiente capítulo... Intentar terminar el juego... Nunca me he enfrentado así... Nunca me he enfrentado así... Mierda... Así lo hace el final Aeon... Exacto... Con ella... Solo esperanza... A Spira... Entonces... A Spira... Una nueva esperanza... No hay otra manera... No hay otra manera... Incluso si hubiera... Incluso si hubiera... Incluso si hubiera destruido la maldita... ¿Verdad? ¿Verdad? No hay otra vez... ¿Verdad? ¿Verdad? No puedo creer lo que acabamos de hacer. Hacemos algo más increíble. ¿Qué? Destruye la muerte, así que no vuelve. Y sin el final Aeon. Ahora no salgáis de la sala, os lo digo. Sí, no salgáis que si no la cagáis a tope. Os metéis por aquí. Y... Tienes que ir encontrando a la puta escalera. Venga. Símbolo del sol, ya está. Bueno, volvemos a bajar y ya no deja la puerta. Así no hay que andar tanto. Vale. A ver. Que ahora aún queda dar un poco de movimiento. Esto se ha quedado sin luz. Pero lo interesante viene ahora. No el combate, sino lo que pasa ahora. Es decir... Vamos a hablar. ¿Qué? Hay algo que debes saber. No. 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 No, no. 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 Pues. No. 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 No sé si es que se arrastró, ¿eh? Y... has estado mirando desde entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la gran idea? ¿Por qué yo? Es una de esas cosas que es difícil explicar. Muy bien, te mostraré. Mis recuerdos. ¿Puedo preguntarte un último favor? Uh... No, no, no. Seguire conmigo. Ok, escucha bien. Cuidado a mi hijo. Mi hijo en Xanarkand, es un choc, bebé. Sí, sí. Necesita alguien ahí para guardar su mano, ¿sabes? Cuidado a él, ¿no? Pero ¿cómo debería ir a Xanarkand? Hey, lo dijiste tú mismo. Hay una manera de llegar, ¿no? Lo encontrarás. Uh... All right. I will. I give you my word. I'll take care of your son. I'll guard him with my life. Thanks, Oren. You were always such a stiff. But that's what I liked about you. That's why. That's why. Hmm... Sí, Auro está muerto desde hace muchos años. Y lo gracioso es que incluso así ha podido envejecer algo que si veis el antiguo y el de ahora es distinto. Y... Es decir, pero cumplió su palabra, es un hombre de deber. Sí, bueno, muchísimas gracias, siendo que se haya hecho tan largo. Pero eso, a ver, Junalesca, estos últimos jefes, son jefes de mucha vida o que tienen muchas fases. Entonces, ya sabéis, eso se alarga y demás. Así que, de verdad, muchísimas gracias por aguantar hasta este punto. No queda nada de juego, así que espero que lo estoy disfrutando en cada momento. Que os veáis de mis cagadas como la que ha habido antes, que casi me ha autado con el game over. Así que, de verdad, muchísimas gracias, jugones. Y hasta ahora.